Amigos, aquí iniciamos un video, me acabo de despertar y estamos en la playa, entonces adivinen que se come en la playa si te acabas de despertar, vas a desayunar, pues un pescado frito, aquí tenemos el pescado, son de varios tipos, tenemos un moscochito y jaiba, entonces lo que vamos a hacer es desescamar el pescado y limpiarlo de aquí y luego hacerle las rayas, este se le quita con la piel porque es muy dura y este es como que se levantan por aquí, y luego se parten a la mitad y se medio limpian, entonces eso es lo que vamos a hacer, ahorita les explico todo bien más aquí cerquitas para que alcancen a ver todo, en este caso vamos a iniciar con este de aquí, es como un hoyito, entonces se le hace la rajada aquí así, luego se corta acá y sacan las tripitas y también las, como se llaman estas, ahorita pregunto pero si se como se hace, viene siendo esto de aquí, entonces se hace una rajadita, se corta como se puede, ahí está, ya partió, entonces es esto de aquí así, hacemos esto, y bien, lo que les digo, esto se hace así con seguridad, pero yo se los quería enseñar, ahí quedó, ahora, esto de aquí, branquias, 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 son las branquias, si ven que salió todo, ojalá no tener problemas con youtube, ni con facebook, por alguna cosa, entonces este ya vendría estando limpio, le quitamos lo final, y ahora sí, entonces se lo lavo para que tenga menos sangre, y les muestro como queda por dentro, entonces amigos, así es como queda, ya limpio esto, no es necesario, pero si se lo quieres quitar, quítaselo, el chiste de esto es que es como medio complicado, entonces no se quita, a veces se despedace y eso, pero no hay ningún problema, se lo dejamos, ahora sí, quitar las escamas, yo principalmente, con un tenedor, ya sea así o así, a ver si les cae una escama en la cámara, pero esto es así, facilito, puedes hacerlo con un cuchillo también, pero yo lo hago con un tenedor, por el riesgo, la facilidad y todo, miren, de que se puede, se puede, pero un tenedor es lo más facilito para mí, y ya vendría estando listo, desde la cola hasta aquí, esto es como la parte de la cabeza, que ya no funciona así, las líneas son así, esto es para que se cose primero, para que le puedan meter harina, de esta sal, pimiento o algo así, entonces depende del pescado, son las que lleva, porque también hay unos pescados gordotes, bueno, no se está igual, unos pescados gordotes, que si llevan hasta abajo y llevan varias, porque se tienen que cocinar bien, entonces este pescado ya no más le faltaría lavarlo, para quitar las escamas, ponerle la pimienta, la sal, lo que se le quiera poner, y ya estaría listo para freír, pues teniendo listo todos los pescados, ya no más faltan las rayitas, lo que les digo como este, se les hace, por los dos lados, yo les hago tres y a veces cuatro, depende del pescado, pero no encima de otros, porque se te van a resbalar, ahorita les enseño como se abren las besas, y ahora sí, esta está un poquito más grande, aquí sí, y así, después, esto aquí una media limpiada, corto a la mitad, así, más o menos, una con tenaza, otra sin tenaza, así es como se más o menos limpian, todo esto se quita, pues, con el cuchillo le levanto tantito, y así, esto igual ahorita les muestro, estas de aquí son las agallas, estas que se quitan fácil, no se han agarrado con nada, no más abajito, y se quitan facilito, igual estas de aquí, lo puedes limpiar limpiecito hasta que quede la pura carne, o dar una limpiadita y que quede tantito, ya depende de cada quien, este cochito lo vamos a dejar con toda mi piel, porque me dijeron que así se ve bueno, entonces lo vamos a probar, igual como tiene la piel, pues lo vamos a hacer una rayas, esta es muy dura, pero lo voy a hacer en la mesa, para no batallar, una aquí así, otra así, y, si ando batallando aunque el cuchillo tenga frío, ahí están las tres líneas, y otras por el otro lado, está muy, muy dura la piel del cuchillo, así tenemos todos ya limpios, lo único que falta es enjuagarlos tantito para las escamas, voy a limpiar un poquito aquí así, y ya tenemos este pedazo para acomodarlos, ok, ya después de esto, ahora si van a quedar limpiecitos, ponemos el aceite, los bañamos en especias, sal, pimienta, hasta si quieren los pueden poner así, pero, yo les recomiendo que tan siquiera lleve sal, para que les dé tantito sabor, ya teniendo todo, todo listo, todo limpio, lo que vamos a hacer es empezar a sazonar, aquí en este bote, hay pimienta, sal de ajo, sal, y creo que orégano, entonces eso es lo que vamos a usar, igual como les digo, sal, pimienta, no falla, ahora si, porque no salía, estaba medio húmedo, entonces vamos a bañarlo bien, en todos lados, igual, como van a ir en puño aquí, voy a ir poniendo uno arriba de otro, se van a ir bañando con lo mismo, tengo como unos siete pescados, dos jaivas, entonces, van a quedar bien, ahí tenemos la harina, esta para que es, para que no se nos llegue a pegar, tengo una capita de algo, tantita, entonces ya prendimos el disco, y como es medio delgadito, pues no tiene tanta esperanza, y no mucha paciencia, amigos, ya está listo nuestro aceite, ahora el pedazo es lo que se está listo, lo que se ve ahí como óxido, es la tinta de los culpos, que mi papá hizo ayer, entonces, vamos a hacer, una bailadita, para que se medio cocine, el lado ese, y ya no se vaya a pegar, igual, le metemos otro, el lado, porque se calienta mucho el disco, se quema, el disco y el aceite, y no queremos más, y ya está listo el tiempo, vamos a abrir la primerita, vuelta, con cuidado, para no romper nada, que se hagan enterito, los testados, y ahí está, a la primera vuelta, ahora el segundo canito de pescado, vamos para acá, y ahí queda, vamos a ver, cómo va a quedar, y ahí está, y yo voy a voltear este, y este, porque como el suelo está en esta parte de aquí, ya están listos, el de aquí está, es bien cocinado, pero no tostadito, pues ya lo voy a voltear esto, y no se pegaran, están completitos, todo, y este de aquí, no se alcanza una vez, que está, no ya, creo que todavía, el chico así, ya está, solo falta tostado, mientras se va a ser ocupado de esto de ahí, vamos a meter la mitad de agua, donde quepa, ahí, igual, aquí hay muy poquita aceite, es como medio litro, entanto, pues no rinde tan fácil, no se va a salir personal, en la parte de la carne, pegado al aceite, y aquí, y aquí, con este de aquí, bien, estoy en este de aquí, un poquito, y para que te salgan, casi a la parte de esta, pero yo, más que nada, quiero probar, es lo que está bien, es un tema más o menos crujiente, Falta el otro lado que se coza Que se cocine bien Para poder sacarlo y poder probarlo También quiero enseñarles donde estamos Aquí en el muellecito de la tía güera Que la panguita Está amarrada por Torita En una tormenta, un huracán Pero nada grave Igual, tras más mangles El agua, la red de pesca Todo aquí donde estamos cocinando El parecer es que ya están Lo único que voy a hacer es que se escurran lentitas Que se escurran Para no tomar tanto aceite Por aquí vamos a meter un Cuecito Y al ladito Como damos todo Para que quepa Ahora sí En una camita de verdura Lo que voy a hacer primero que nada Es probarlo Solito y luego lo voy a poner Acá un poquito limón Ahora sí tenemos el cochito Todo esto Listo Esto es primerito que nada Quiero probar esto Igual está los pescados Pero primerito que nada Quiero probar esto Un pedacito Esto de aquí Vamos a probarlo Así El cochito es otra cosa El cochito es otra cosa Totalmente No me he despeinado Pero por lo menos Ahorita como me voy a meter a la playa Pues no hay tanta importancia No hay tanta importancia Ahí está Pero amigos ahí están las caigas El cochito es el cochito Este me lo ando comiendo también Y este también ¿Por qué? Porque está bien bueno ¿Quién no quiere esto? Entonces vamos a sacar Las últimas que quedan Ya le apague el gas Esta ya llevan un rato cocinándose ahí Entonces Ahora sí Nos vamos a llevar esto para arriba Bien, bien crujientes Entonces amigos Todo esto es lo que nos salió Varios cochitos Varios pescados Ya se llevaron varios para arriba Entonces pues me llevo este Y vamos a desayunar Bueno yo voy a desayunar A comer todo eso Entonces a ver si los grabo tantito allá Entonces ya Sacamos todo esto de acá Yo voy a agarrar una jaiva El cochito que me han dado comiendo Y otro pescadito Bueno no Con esto por mientras Pero una cosa que les digo El cochito está bien bueno Miren Esta carnita Está un poquito más Como durita que la demás Pero está bien buena Esto La jaiva Bien cocinada Un pedacito Amigos así Una fritanga en la playa Que más vamos a comer Como carnitas Como el tío yo hice en la mañana Y dijo que a mi no me guste Pero Esto está bien bueno también Miren que el pescado está bien fresco Entonces Yo creo que hasta aquí Ya les dejo el video Como siempre Gracias por todo Y hasta luego Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video